Intercambiar 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 Pertenecerá 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 Regreso 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 Rosa 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 Diseñador 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 Pegamento 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 Cosecha 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 Olvidar 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 Tradicional 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 Fiebre 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 Intercambiar Intercambiar Pertenecerá Pertenecerá Regreso Regreso Rosa Diseñador Diseñador Pegamento Pegamento Cosecha 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 Olvidar Olvidar Tradicional Tradicional Fiebre 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 Paraaguas 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 paraguas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lanzar 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 Línea 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Tarro 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 Escoger 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 Suelo Suelo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Paraguas 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Lanzar Lanzar Línea Línea Pasta dental Pasta dental Tarro Tarro Escoger Escoger Suelo Suelo De acuerdo De acuerdo Dos veces Dos veces Rasguño 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 Segundo 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 Seguir 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 Joven 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 Playa 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 Abrazo 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 Cocina 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 Asustado 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 Corto 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 Cielo 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 Rasguño Rasguño Segundo Segundo Seguir. Seguir. Joven. Joven. Playa. Playa. Abrazo. Abrazo. Cocina. Cocina. Asustado. Asustado. Corto. Corto. Cielo. Cielo. Mitad. 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 Mente. 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 Pensar. 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 Tímido. 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 Confianza. 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 Araña. 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 Periódico. 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 Gusto. 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 Útil. Perdonar. 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 Mitad. Mitad. Mente. Mente. Pensar. Pensar. Tímido. Tímido. Confianza. Confianza. Araña. Araña. Periódico. Periódico. Gusto. Gusto. Útil. Útil. Perdonar. 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 Brillar. 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 Saber. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Práctica. 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 Silencio. 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 Diferente. 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 Audiencia. 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 Mejor. 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 appetite. Intelligente. 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 Chino. 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 Brillar. Brillar. Saber. Saber. Encargarse de. Encargarse de. Práctica. Práctica. Silencio. Silencio. Diferente. Diferente. Audiencia. Audiencia. Mejor. Mejor. Inteligente. Inteligente. Chino. Chino. Alumno. 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 Medida. 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 Poder. 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 Dar. 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 Será. 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 Propio. 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 Agredable. 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 Áspero. Áspero. Áspero Áspero Bloquear 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 Aventuras 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 Alumno Alumno Medida Medida Poder Poder Dar Dar Será Será Propio Propio Agradable Agradable Áspero Áspero Bloquear Bloquear Aventuras Aventuras Helicóptero 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 Lavandería 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 Excursión 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 Ángel 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 Palacio 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 Piloto 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 Espectáculo 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 Entrar Todavía 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 Basto 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 Helicóptero Helicóptero Lavandería Lavandería Excursión Excursión Ángel Ángel Palacio Palacio Piloto Espectáculo Espectáculo Entrar Entrar Todavía 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 Basto 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 Privado 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 Comic 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 cómic de vera de vera de vera de vera mermelada 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 tamaño 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 ganancia 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 pasar 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 milagro 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 otro 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 niño 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 privado 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 cómic 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 mermelada 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 diligente 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 ruidoso 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 medicina 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 frustrar 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 Costa 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 Simpático 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 ¿Dónde? 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 Grieta 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 Muerto 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 Dibujar 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 Diligente Diligente Ruidoso 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 Medicina Medicina Frustrar 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 Costa Costa Simpático 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 Can I 不用 Pajar Debe Lid Me Amos Ver Dibujar Prestar 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 Polvo 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 Esperar 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 Historia 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 Encontrar 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 Unirse 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 Mediante 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 Plato 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 Dinero 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 Dejar 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 Prestar Polvo Polvo Esperar Esperar Historia Historia Encontrar Encontrar Unirse Unirse Mediante 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 Plato Plato Dinero 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 Dejar 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 Felicidades 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 Lobo Sexto Sexto Barato Orden 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 Entre 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 Imán Himán Himán Arena 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 Felicidades 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 Rico 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 Lobo Lobo Sexto Sexto Barato Barato Orden Orden Grabar Grabar Entre Imán Imán Arena Arena Sangre 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 Vestir 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 Honesto Honesto Excursionismo 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 Paz Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Tesoro. Preguntarse. 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 Graduado. 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 Querer. 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 Sangre. Sangre. Vestir. 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 Honesto. Honesto. Excursionismo. Excursionismo. Paz. Paz. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Tesoro. Tesoro. Preguntarse. 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 Querer. 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 bueno bueno herir 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 disparar 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 hambriento 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 mareado 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 museo 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 sin 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 ya que ya que ya que ya que ya que ya que promover 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 juntos 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 bueno bueno herir herir disputar Museo. Sin. Sin. Ya que. Ya que. Promover. Promover. Clase. 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 Mesa. 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 Excepto. 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 Bañera. 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 Aumento. 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 Frase. 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 Primero. 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 Escucha. 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 Durante. 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 Introducir. 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 Clase. Clase. Mesa Mesa Excepto Excepto Bañera Bañera Aumento Aumento Frase Frase Primero Primero Escucha Escucha Durante Durante Introducir Introducir Deseo 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 Descanso 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 Béisbol 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 Gritar 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 Insecto 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 Soplo 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 querido cuidado 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 isla 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 deseo deseo descanso descanso béisbol béisbol gritar gritar insecto insecto soplo soplo oscuro oscuro querido 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 cuidado cuidado isla 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 tem 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 saco 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 premio 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 obtener obtener así que así que así que así que así que varios 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 mordedura 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 compartir 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 gatear 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 tema tema saco saco premio premio obtener obtener así que así que varios varios problema problema mordedura 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 ciencia 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 piso 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 pelar 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 y la l Castillo 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 Solamente 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 Duplo 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 Garaje 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 Media 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 Ciencia Piso Piso Pelar Pelar Oficina Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Pueblo 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 Castillo Castillo Oficina Oficina Bajar Oficina Oficina Aficina Bajos Oficina L breakout media gimnasio 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 señor 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 corona 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 minúsculo 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 en contra en contra en contra en contra en contra volverse 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 hábito 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 esconder 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 discutir Discutir Celebrar 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 Gimnasio Señor Corona Minúsculo Encontra Encontra Volverse Volverse Hábito Esconder 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 Discutir Discutir Celebrar 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 Ambos 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 Fecha. 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 Exterior. 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 Petróleo. 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 Empresa. 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 Lengua. 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 Película. 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 Trabajo. 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 Juntado. 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 Ambos. Ambos. Fecha. Fecha. Trabajo. Exterior. 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 Petróleo. Petróleo. Empresa. Empresa. Lengua. 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 Película. Película. Trabajo. Trabajo. Juntado. Ignorar. Ignorar. Juntado. Juntado. Perdón. 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 Suerte. 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 Dolor. 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 Vacaciones. 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 Par. 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 par odio 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 siglo 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 agrio 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 estanque 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 programar 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 perdón perdón suerte 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 dolor dolor vacaciones 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 par par odios 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 Estanque. Programar. Programar. Temeroso. 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 Creer. 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 Soleado. 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 Omitir. 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 Contar. 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 Manera. 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 Armario. 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 Cuarto. 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 Nada. 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 Fracaso. 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 Temeroso. Temeroso. Creer. Creer. Soleado. Soleado. Omitir. Omitir. Contar. Contar. Manera. Manera. Armario. Armario. Cuarto. Cuarto. Nada. Nada. Fracaso. Fracaso. Ver. 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 fijar lago huelga solitario solitario favorito extraño barrera 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 universidad 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 hierba 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 fijar lago lago huelga solitario solitario favorito 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 extraño extraño barrera 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 traseros orean universidad 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 entre ajedrez perezoso perezoso trastornado trastornado restaurar 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 ya 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 con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa excitar 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 rápido 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 entre 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 ajedrez 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 perezoso perezoso trastornado 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 restaurar 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 ya 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 con rapidez 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 Excitar. Rápido. Rápido. Pared. 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 Sentar. 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 Grado. 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 Peligroso. 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 Crear. Crear. crear crear desperdicios 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 ladrón 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 suministro 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 quejar 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 teatro 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 pared 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 sentar sentar grado 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 peligroso peligroso crear 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 desperdicios 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 ladrón 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 suministro 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 pronto baño baño campo 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 esta esta computadora 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 estar 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 diario 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 salado 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 cómodo 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 entender 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 pronto pronto baño baño campo campo esta computadora computadora estar estar diario diario salado salado cómodo cómodo entender entender debe 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 cebra 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 medio 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 dolor dolor de cabeza dolor de cabeza dolor de cabeza ruidos ruidosamente ruidosamente qué 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 dividir 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 océano 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 gol 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 cuidadoso 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 cebra cebra medio medio dolor de cabeza dolor de cabeza ruidosamente 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 qué 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 dividir 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 océano 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 gol 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 cuidadoso 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 casar caz casar 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 gestante 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 Estante Estante Patata 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 Construir 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 Imagen 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 Accidente 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 Diferencia 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 Capitán Oír 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 Encima Encima Casar Estante Estante Patata Patata Construir Construir Imagen Imagen Accidente 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 Diferencia Diferencia Capitán 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 Oír Oír Encima Encima Pasado 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 Passado brillante 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 podría 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 selva 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 marzo 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 cuál 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 estornudar 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 despierto 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 nosotros 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 acercamos acerca de acerca de acerca acerca de de pasado 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 brillante 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 podría 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 selva 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 marzo 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 cuál 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 es 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 Entrada. Entrada. Nervioso. 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 Escapar. 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 Solo. 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 Laico. 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 Enojado. 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 Crecer. 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 Uña. 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 Explique. 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 Efectivo. 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 Entrada. 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 Solo. Laico. Laico. Enojado. Enojado. Crecer. Crecer. Uña. Uña. Explique. Explique. Efectivo. Efectivo. Dedo. 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 Viaje. 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 Dulce Mercado 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 Salvar 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 Importante 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 Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Difícil 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 Valioso Valioso Aunque 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 Dedo 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 Viaje Viaje Dulce Dulce Mercado 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 Salvar 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 Importante Importante Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Difícil Difícil Valioso 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 Aunque 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 Octavo 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 Espere 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 Asistir 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 Llenar 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Culpa 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 Servir 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 Hilo 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 Perder 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 Subida 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 Octavo Octavo Espere Espere Asistir Llenar Llenar Junto a Junto a Culpa Servir 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 Hilo Hilo Perder Perder Subida 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 Enseñar Enseñar Enseñar. Temor. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Ordenado. 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 Círculo. 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 Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Mencionar. 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 Regalo. Gastar. 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 Un décimo. Un décimo. Enseñar. Enseñar. Temor. Temor. Una vez. Una vez. Ordenado. Ordenado. Círculo. Círculo. Algún lado. Algún lado. Mencionar. Mencionar. Regalo. 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 Gastar. Gastar. Estas. 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 Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Alrededor. Alrededor 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 Valor 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 Ambulancia 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 Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Aburrido 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 Cada 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 Tomar 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 Hobby 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 Estas 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 Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Alrededor Alrededor Valor 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 Ambulancia 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 Darse cuenta Gracias perception Aburrido Aburrido Aburridos D crystal Que el amade tomar tomar hobby hobby estación 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 por favor por favor por favor por favor cueva 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 burbuja 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 Forma, 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 grosero, 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 grosero. Temprano, temprano, temprano. Temprano, preserir. 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 Peine. 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 Estación. Estación. Por favor. Por favor. Cueva. Cueva. Burbuja. 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 Forma. 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 Grosero. Grosero. Movimiento. 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 Temprano. 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 Calma. 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 Temprano. 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 Maní Desconcertado Desconcertado Baloncesto Empujar 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 Lágrima 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 Firmar 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 Prisa 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 Calma Calma También También Sí Sí Maní Maní Desconcertado 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 Baloncesto Baloncesto Subjetivo Rojo Mujer Lágrima Amparo Firmar. Prisa. Prisa. Espacio. 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 Más. 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 Recoger. 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 Tos. 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 Suficiente. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Carrera. 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 Estúpido. 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 Momento 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 Famoso 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 Espacio Espacio Más Más Recoger Recoger Tos Tos Suficiente Suficiente A menudo A menudo Carrera Carrera Estúpido Estúpido Momento 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 Famoso 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 Parecer Mayo 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 Venta 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 Permit Permitir Límite 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 Ya sea Ya sea Habla 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 De todas Formas De todas Formas De todas Formas De todas Formas Paquete 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 Doble 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 Parecer Parecer Mayo Mayo Venta Venta Permitir Permitir Límite Límite Ya sea Ya sea Habla Habla De todas formas De todas formas Paquete Paquete Doble 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 Moderno 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 Apreciar 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 CONFUNDIR CLARAMENTE INCLUSO 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 VECINO 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 PUBLICO PÚBLICO 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 CANSADO MALO 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 MODERNO MODERNO APRECIAR 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 CONFUNDIR 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 CLARAMENTE 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 INCLUSO 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 VECINO 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 MANTENER 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 DICCIONARIO 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 ALCUNARIO ALGUNA 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 persona 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 siempre 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 detrás 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 martillo 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 partido 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 mucho 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 bastante 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 alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna, persona, persona, siempre, 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 detrás, detrás, martillo, martillo, partido, partido, mucho, mucho, bastante, bastante, alguna cosa, alguna cosa, vida, 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 trimestre, 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 Suave, 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 suave. Pareja, pareja, pareja. Fuera de, fuera de, fuera de, fuera de, que, que, que. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Exprimir. 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 Rodar. 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 Traer. 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 Vida. Vida. Trimestre. Trimestre. Suave. 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 Pareja. Pareja. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Que. 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 El respeto. El respeto. El respeto. Exprimir. 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 Rodar. 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 Traer. Traer. Necesitar. 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 Idioma. 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 Dormir. 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 dormir séptimo 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 perfecto 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 paso 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 cierto 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 máquina 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 dinosaurio dinosaurio embotar 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 idioma idioma dormir dormir séptimo 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 perfecto 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 paso 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 cierto 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 qué no séptimo es qué qué lo cómo vamos a ver PESADO OSCILACIÓN 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 POEMA 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 NADIE 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 INGENIERO 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 DENTRO 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 PAÑUELO 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 Nunca 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 Reparar 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 Pesado Pesado Oscilación Oscilación Poema Poema Nadie Nadie Ingeniero Ingeniero Además 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 Dentro Dentro Pañuelo Pañuelo Nunca 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 Reparar Reparar Amar 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 Vela Delicioso 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 Gatito 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Globo 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 Correcto 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 Trozo 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 Dolor de Estómago Dolor de Estómago Dolor de Estómago dolor de estómago, guía, 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 amargo, amargo, vela, vela, delicioso, delicioso, gatito, gatito, porque, 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 globo, globo, correcto, correcto, trozo, trozo, dolor de estómago, dolor de estómago, guía, 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 tal, 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 opuesto. 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 Interesante. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Contiene. 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 leer Corbata 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 Tienda de comestibles Continuar 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 Jalar 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 Tal, 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 opuesto, opuesto, interesante, 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 dibujos animados, dibujos animados. Contiene, contiene, leer, leer, corbata, corbata, tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Continuar. Continuar. Jalar. 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 Jalar.